¿Cuál era la relación que yo llegué a tener con Chabelo? En realidad, no recuerdo si alguna vez fuimos, y acuérdame tú que tienes muy buena memoria, si los temerarios fuimos algún día al programa de Chabelo, porque les platico para toda la gente que no saben que él llevaba grupos musicales, metía grupos musicales a su programa. ¿Tocábamos una canción o dos? No recuerdo, creo que sí, pero acuérdame tú que tienes más fresca la memoria que yo. Hay gente que sabe, es increíble, pero hay gente que sabe más que yo de los temerarios que yo que estuve ahí. Platícame si por ahí anduvimos algún día con Chabelo. Creo que sí, pero no estoy seguro. ¿Qué canción tocamos? ¿Qué canción tocamos ahí en el programa de Chabelo? Y yo lo recibí muchas veces en el estudio que yo tengo de grabación ahí en la Ciudad de México, en Planta Baja Producciones, porque participamos en varios temas, varios temas que él cantaba. Y era una persona súper especial. Para la gente que lo conoció, era una persona muy especial, por no decirles otra palabra grosera. Una persona que llegó de pocas palabras, llegaba muy cortante, llegaba con una persona que le asistía con una vocesota gruesa. Digo, amable, digamos que podríamos decir amable. Y lo más amable que llegaba era saludando, buenas tardes, pero así con una vocesota grandota, gruesa, muy gruesa. Buenas tardes, muchachos, buenos días. Para las de contar. Para las de contar, cómo va el arreglo musical. Le poníamos el arreglo musical. Difícil de sacarle una sonrisa muy difícil de sacarle por lo menos lo que yo viví, por lo menos lo que a mí me tocó vivir ahí en una zona muy privada en el estudio de grabación. No permitía que hubiera nadie más. Él no permitía que hubiera nadie más en el estudio. No permitía fotografías. No permitía autógrafos. No permitía preguntas. No le gustaba que le preguntaran cosas de su carrera. O sea, llegaba, se sentaba siempre con una persona que lo asistía, que le llevaba su maletita, sus cosas, sus letras, que le escribía la letra de la canción. Escuchaba el arreglo. Ya le tenías que tener el micrófono preparado, los audífonos preparados para que el señor se metiera a la cabina y a grabar. Cuando se metía a la cabina, se transformaba. Una persona que se transformaba en chabelo. Sacaba su voz de niño. Era increíble cómo tenía esa doble personalidad en una voz muy gruesa en la vida normal. Y cuando se transformaba en chabelo, era un espectáculo. Era un espectáculo. Qué señor tan talentoso, sinceramente. Y grababa la canción rapidísimo. Muy rápido, muy profesional. Era un cantante muy bueno. Era un cantante muy, muy bueno. Y si yo no mal recuerdo, creo que estudió medicina. Si yo no mal recuerdo, creo que estudió medicina y por ahí lo ejerció cuatro o cinco años nada más. Y por ahí de rebote entró a la comedia. Como muchos casos, que por ahí se dio y les gustó la voz del niño y se quedó. Y al final ya no se sabe la salida de Televisa como todas las cosas también. Pero era un señor que a mí me impactaba mucho. No, no platicaban mucho con él. Él sabía lo que quería. Regularmente la gente que graba te pregunta cómo lo viste. ¿Te gustó o no te gustó cambiarle algo? No. Él sabía si le gustaba o no. Él no le preguntaba a nadie. Él se metía. Grababa. Era muy especial. Ya le sabía sus mañitas. Ponerle el micrófono a la altura porque era una persona alta. Sus audífonos ya probados, que se escucharan muy bien. Una persona muy especial grababa el tema. Se venía acá con nosotros, al control room, como la llamamos, donde tenemos la consola. Se sentaba. Me decía, ¿me la pones, por favor? La poníamos, la escuchaba. Perfecto. La que sigue. La que sigue. Y era una persona que estaba muy metida en la cuestión musical. Sabía los temas que iba a grabar. Él mismo llevaba los temas. El arreglo lo quiero así. Lo quiero asá. Sabía mucho de lo que él quería. Conocía su negocio a la perfección. Él conocía muy bien su negocio. No dudaba. No te daba el tema y te decía, bueno, ahí hazle lo que puedas o lo que quieras. No. Él sí era una persona muy especial en ese aspecto. No te daba créditos. No daba créditos en ningún disco. Pagaba muy bien. Sinceramente nos pagaba muy bien, muy puntual, muy pagador. No teníamos ningún problema. No él. No él personalmente. La persona que lo asistía. Él sí era muy como que muy amable. Una persona muy amable. Muchas gracias, Charlie. Muy amable. Mire, aquí tienes tu dinerito. Y gracias. Nos vemos. Esperamos el máster. Me lo mandas. Me comunicas. Yo no tenía contacto directamente con Chabelo. Yo nunca tuve el celular de Chabelo, ni el WhatsApp, ni nada. Todo era por medio de esta persona, que no me acuerdo cómo se llamaba. La verdad, ya hace tiempo que ya no trabajamos con él o trabajábamos con él. Pero todo era por medio de esta persona y él era la única persona que se podía comunicar con Chabelo. Es más, Chabelo, yo creo que en ese tiempo que no hace mucho tiempo que pasó toda esa historia, yo nunca le vi un celular. Siempre una persona bien arreglada, bien a la línea, bien propia. Insisto, la persona que le ayudaba nos decía, oye, que no vaya a haber ningún invitado, que no vaya a haber ninguna persona que le vaya a pedir un autógrafo al señor, una fotografía. No existe nada. De esas me he topado con muchos, porque hay muchos artistas que te piden lo mismo. Hay muchos artistas que cuando llegan a un estudio no les gusta que les pidas autógrafos, fotos, que les hagan la preguntadera de siempre. No, ellos quieren llegar a un estudio como si llegaran a su casa, a un lugar placentero, tranquilo. Y que el ingeniero casi casi ni los pele. Nada más las cosas de trabajo, hasta ahí. Esas personas así les gusta que los traten. No que la preguntadora de Chabelo y que por qué, y por qué hiciste esto y por qué. No, esa conversación con ellos no. Te lo advierten antes de contratarte como casa productora. Y con el señor no puedes tener contacto. Así son. Ellos así son y se les entiende. Nosotros entendemos perfectamente el negocio. Nada más estábamos el ingeniero y un servidor en el estudio. Los atendíamos, los recibíamos, saludábamos. Al final se despedía. Muchas gracias, muchachos. Que estén muy bien, con permiso. Ninguna otra palabra era saludaba cuando llegaba y se despedía cuando se iba. Ponme la canción, la escuchaba. Dice, vamos a grabarla otra vez. La escuchaba, ahí quedó. Ponme la que sigue. Llegaba bien preparado, llegaba bien preparado con las letras, bien preparadas, bien estudiada. Es una persona muy estudiosa. A mí me impresionaba porque he trabajado con muchísimas artistas conocidos, desconocidos y la mayoría llegan que no se saben ni lo que van a hacer. No, este señor. Por eso siempre les he dicho que los grandes llegan a hacer vendas por algo, no por casualidad. El señor tenía mucho talento, mucho talento. Bueno, pues ahí está el programa en Familia Conchabelo, que fue cerca de 50 años al aire. Todos los domingos, todos los domingos, todos los domingos. Eso es de lo que se le sabe, pero no, hizo muchísimas cosas, películas, series en Estados Unidos, en México. No, 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 hizo cantidades de cosas. De verdad, un ídolo de los grandes, en tono de burla, pues mucha gente se aprovechó y lo mató miles de veces. Entonces, pues eso es una cosa también que se da en las redes sociales. Pues qué le vamos a hacer, verdad. Ni modo, hay mucha gente que le gusta jugar con las redes sociales. Para mí es una falta de respeto, pero cada quien, cada quien hace lo que quiere hacer y cada quien dice lo que quiere decir. En este momento es oficial que se nos adelanta a Chabelo a los 88 años de edad, al cual le queremos mandar un abrazo enorme. Que Diosito lo tenga en su santa gloria y a toda su familia. Un abrazo, de verdad, estamos, sí estamos muy tristes, sí estamos muy tristes. Sinceramente estamos muy tristes. Todo el país nos ha pegado mucho, nos ha pegado mucho porque se nos va otro de los grandes, grandes. Yo les mando un abrazo y muchísimas gracias por verme. Salud, si tengo un café. Salud.